Música Me llamo Gonzalo Treceño García, trabajo en Ampros. En ella trabajamos 300 profesionales y técnicos repartidos en más de 20 centros por toda Cantabria. Llevo trabajando 33 años, comencé trabajando en invernaderos. En la actualidad trabajo en el centro ocupacional. Una de las partes más importantes que se está haciendo en aspectos laborales es evitar riesgos laborales. Pero aparte de eso, el abanico es muy amplio en todo tipo de actividades que hacen. Desde vida en el hogar, aseo, vida comunitaria, salidas. Entonces se trabajaba solamente con la percepción de que tenían que estar más bien en un centro. Hoy en día lo que se pretende es que sean lo más autónomos posible. Y para mí trabajar con las personas me enriquece mucho, tanto a nivel profesional pero más todavía a nivel personal. Para mí es muy difícil ponerme ante una cámara. Me siento más a gusto cuando estoy trabajando, pero sin tener que estar ante cámaras. Pero bueno, también a través de ella quiero transmitir mis vivencias y mis experiencias en Ampros. Gracias. Gracias. Gracias.